Música 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 El patrio El patrio El patrio Dejaron la vea, cagado con el humo, se ve como la juega, pero... Seguimos con Bimineu, Anastra. Seguimos a la cámara de Chimile Chonet. Acaso la gente quiere hablar que le va a perder la condensión levantando las manos arriba. Vamos, vamos. Y jube, 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 jube. ¡Domón, ámbrenos, ámbrenos! ¡Hámbrenos! ¡Domón, ámbrenos! Medió a la gente, Miros en el escenario. Milito a las pibes en el escenario. Voy a dejarlo grabando el árbitro de la Tierra. Arantes, el sol se puede ganar. ¡Gracias! 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 Cuatro en el registro en del área. Miros en el escenario Porque estamos grabando videos para la página de Facebook. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Oh! ¡Alaka! ¡Alaka! ¡Sali se grabó, güey! Buenas tardes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!